Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad del Taica Territorial Francisco Tamayo, donde se está presentando el logo ganador que identificará esta casa de estudio, luego de un largo trabajo donde se realizó una selección de este logo ganador. Es importante destacar que la escogencia se hizo luego que el pasado 24 de noviembre del 2014, esta casa de estudio fue elevada a Universidad Politécnica. A raíz de lo antes expresado, para el diseño de este logotipo, se tomó como clave la utilización de algunos elementos presentes en el mismo, o en el logotipo del Instituto Universitario de Tecnología Doctor de F. Mendoza, para que en la imagen de la nueva universidad estén presentes elementos de nuestras raíces. Para el diseño del logo se enfatizó que estuvieran claramente visibles las letras iniciales de todas las palabras que conforman el nombre de la Universidad Territorial del Taica Francisco Tamayo. En cuanto a los colores utilizados del azul, que simboliza el horizonte de nuestros cielos y nuestro mar Caribe, el rojo como símbolo universal de transformación permanente, y el verde de nuestro mapa, la extensa y variada vegetación de nuestro Delta. Es importante destacar que en este concurso participaron estudiantes, escultores, artistas y público en general. Esto ha sido todo por hoy. Para Tane Tanae, Guao Televisión, Nayibet Romero.